¡Suscríbete al canal! En fin, muy buenas a todos chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance del clip número 5 de Nulpeta, que casi se me olvida. Y yo digo, qué raro, no tengo casi nada. Y yo, coño, Nulpeta, me he olvidado. Claro, digo, obviamente, doctor, esto no salió hasta las 5 de la mañana aquí. Y pues, el avance y por ello. Ay, la primera vez de Nulpeta que no había sacado. Bueno, en fin, yo me había olvidado, ¿vale? El clip número 5, hermana está muerta. ¿Qué pasa en el último capítulo? Pues, básicamente, empieza la escena con que Nul está en espacio y que dice lo mismo que no ha querido a la escuela. Supuestamente va a la escuela, ¿no? Hace como el amago de que se lo lleva con la mochila esta, pero después la había modificado a mochila Nul para irse donde ella quisiera. Y después Peta la está observando y la dirige para otro lado. La manda a espacio, se queda en espacio, se queda sola porque se queda sin combustible y nada. Después aparece Peta ahí trayéndole comida y todo, pero se queda sin batería y ahí se quedan a todos flotando. Así acabó el capítulo 4. Y repito lo mismo que no ha querido a la escuela. Desde que llega, bueno, estaba una nave al lado, creo. Una nave especial había al lado. Así que, bueno, mi hermana está muerta. Estoy tratando de arreglar a Peta, pero no puedo obtener una copia de seguridad y mi móvil se perderá. En Ante, divierte con tu nueva hermana. Nuevo, nuevo, nuevo. Bueno, aquí estamos viendo que Peta está sin, Peta Robot está sin batería, obviamente, está off. Nuevo está aquí intentando conseguir algo de electricidad porque se ve. Está modificando aquí Nul, es que Nul es súper lista, te lo juro, eh. Me hago mucha gana. Bueno, aquí está un recuerdo de Peta del pasado, para el esencial. Y aquí está llorando Nul. ¡Oh! Está llorando. Está recordando a su hermana, tío. Qué mal. Qué triste. Le decís, tío, que quiero que salga el juego ya, quiero jugarlo. Y si es para móvil, si es para consola, me da igual, quiero jugarlo. Es que tengo curiosidad de cómo es el juego, cómo va a ser el juego. Porque de productos no hay nada, creo, solo hay imágenes de ellas. ¡Wow! Qué buen fanart. Aunque prefiero a Peta, ya te lo digo, eh. Prefiero a Peta, prefiero a Peta. Nul es mi hija, pero Peta, prefiero más a Peta, ¿vale? Pues nada, vale. A ver si hay mucho comentado. O sea, ya sabéis, es un anime de 7 minutos, para mucho comentar, no da, ¿sabéis? Como no os dejéis dos capítulos o tres sin comentar. Doloré. En fin, así quedaba. Yo aquí lo dejo, esto lo voy a subir así rápido. Vamos a compartir con Dr. Stone, así que nada más. Así que dale, hasta la próxima. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!